Los infectados por coronavirus en el mundo ya casi alcanzan los 89.000 casos, mientras se registran más de 3.000 muertos por la epidemia que sigue propagándose por el planeta. En Latinoamérica ya son cuatro las naciones alcanzadas por el patógeno que deja siete contagiados en Ecuador. Con los 31 fallecimientos dados a conocer en el informe diario de las autoridades chinas, las muertes causadas por el coronavirus ya superan las 3.100 en todo el mundo, de las cuales 2.900 se concentran en el gigante asiático, que registró su menor cifra de contagios en más de un mes, con poco más de 200 casos, mientras en el mundo se confirmaron más de 1.500 nuevos infectados. Y cuando mundialmente el COVID-19 ya infectó a casi 89.000 personas, la expansión de la epidemia no merma. En Latinoamérica, por ejemplo, ya son cuatro países contaminados por el patógeno que en Ecuador ya deja siete casos. En Europa la situación se agudiza, especialmente en Italia, donde el balance de muertos por coronavirus superó las 50 víctimas, mientras Francia ya reporta cuatro fallecidos y superó la barrera de los 200 contagios. Entre los países afectados está Corea del Sur, que le declaró la guerra al virus, que deja ya más de 5.000 casos, mientras el país se mantiene en alerta permanente, e Irán, donde el coronavirus ha cobrado más víctimas después de China. Y pese a que ya se contabilizan 77 muertos, el líder supremo iraní, el ayatolali Yamenei, desestimó la emergencia y aseguró que es una situación que pasará.